De tal suerte en que ustedes tengan toda la información, tanto qué clase de proyectos son, como los montos en qué municipios lo estamos llevando a cabo. Y así lo vamos a ir haciendo de manera puntual cada mes. Debo decirles que lo que iniciamos por parte del área de la dirección de caminos fue la construcción del camino de San Francisco de Borja a Santana, que tiene un presupuesto de 26 millones. Les daremos llegar a toda esta información en cuanto a cifras, para que ustedes tengan a la mano y acceso a todos los números. De igual forma, la construcción del camino San Cayetano-Cienega de Loya. Esto es el municipio de Elisario Domínguez, la anterior que es en San Francisco de Borja. La modernización del libramiento Luis H. Álvarez en Camargo, con un monto de 12 millones. Acabamos de otorgar prácticamente después de la licitación los contratos que llevamos a cabo el día último del pasado año, el último de diciembre, del presupuesto que nos otorgó el Gobierno Federal para la terminación del aeropuerto de Grimm. La primera parte fue la construcción de esta parte del aeropuerto por un monto de 12.8 millones, más todo el sistema de alumbrado de luces de las propias pistas de navegación, por un monto de 9.5 millones. Esto más arriba nos da una cantidad de alrededor de 23 millones, que es la parte de obra que nosotros tenemos que realizar. La otra parte es en cuanto a sistemas de navegación propios de la misma torre de control. Eso se está viendo directamente por parte de Hacienda. También estamos llevando a cabo pavimentaciones en Delicias, con un monto de 4 millones. Estamos hoy ya en licitación en tres obras en Ciudad Juárez de Gran Interna Runa. Son tres pasos elevados. Uno por la Francisco Villarreal y Avenida Zaragoza. Otro por la Teófilo Morunda con Francisco Villarreal. Otra más por la misma Avenida Francisco Villarreal con Teófilo Morunda, el Cuerpo Oriente y el Cuerpo Oriente. La suma de todos estos proyectos, cada uno de los últimos tres, vale 36.3, 37 millones y 38 millones. Tan solo en el área de caminos, por lo que hemos iniciado, y estamos por iniciar, este mes de enero, es una cantidad de alrededor de 170 millones. Tan solo en estos dos meses. En el área de lo que es la Dirección de Obras Públicas, hemos iniciado, en el mes de diciembre, el Hospital Empadana, que tiene una inversión de 207.9 millones de pesos. Ya llevamos un avance del 5%. Es una obra que debemos de terminarla en un lapso de 14 meses. Tenemos también la ampliación del Hospital Encamargo, que iniciamos ese mes, por un monto de 45 millones. Es estas dos obras que suman 255 millones aproximadamente. Pero aquí la parte novedosa, que esto es lo que nos interesa mucho, que ustedes conozcan y que se conozcan en todo Chihuahua, que vamos a tener cámaras en cada una de las obras de tiempo actual. Es decir, nosotros vamos a estar recibiendo la información, van a haber cámaras fijas, operando las horas de trabajo permanentemente. En cada una de las obras que se están organizando, en una primera etapa las que son a cielo abierto, es decir, los puentes, las carreteras, los hospitales, y esto es para que ustedes puedan estar también monitoreando, van a tener ustedes el acceso a esta información, como hoy está el sistema de fuentes internacionales, en los cuales se les indica a ustedes, ustedes pueden entrar y ver en tiempo real la cantidad de vehículos que están en espera de cruzar la frontera. De igual forma, el tiempo estimado para poder realizar esta maniobra. Aquí nosotros les vamos a estar indicando también, en tiempo real, lo que estamos haciendo, la cantidad de inversión que se está realizando, que podemos ir sumarizando cada semana, cada 15 días, así como el avance de la obra. Esto es en abono a la transparencia, que es uno de los compromisos fundamentales, además del combate a la corrupción, del gobierno del Estado, del gobernador Javier Correa. Entonces, esto es una novedad, esto nunca se ha hecho en el Estado de Chihuahua, y dudo que se haya hecho en otros estados de la República Mexicana. Y esto es para el fin de que tengamos todos primero la confianza de que la obra contratada se esté ejecutando en tiempo y que el presupuesto asignado se esté ejerciendo de manera puntual. Bien, yo con esto termino y estoy abierto para cualquier pregunta. Gracias.